Bienvenidos al canal, la vida animal. Valientes hombres rescatan a un ciervo que cayó al agua fría y se quedó atascado. Un caso inusual ocurrió en el este de Siberia. Allí el ciervo cayó bajo el hielo. Y aunque había pocas esperanzas de que sobreviviera, la gente hizo todo lo posible para ayudarlo. Fue en las aguas del río Barguzin. El animal cayó al río y no pudo salir. Afortunadamente, fue visto por los lugareños, hombres. Y desplegaron toda una operación para salvar al guapo del bosque. La foto muestra claramente cómo cortaron el camino hacia la orilla en el hielo con una motosierra. A los cuernos del ciervo se ató una cuerda fuerte para que pudiera ser arrastrado a tierra firme. Todo terminó con éxito. El ciervo finalmente está en el suelo. Pero estaba tan agotado que ni siquiera podía moverse. Después de todo, pasé mucho tiempo en el agua helada y fría. Los rescatistas comenzaron a frotarlo. Le dieron masajes por todo el cuerpo. Esto era necesario para que la sangre circulara mejor. Luego, los hombres hicieron una hoguera para que el ciervo pudiera calentarse un poco. Y luego lo llevaron a los veterinarios. Allí, los especialistas en animales continuaron calentándolo y dándole masajes adicionales. Y qué contentos estaban todos cuando vieron que el ciervo estaba mejor, que él mismo había levantado las piernas. Cuando el residente del bosque finalmente se recuperó, claramente fortalecido, fue liberado. Es decir, el rescate fue lo mejor posible. Qué bueno, que hay un montón de gente indiferente. Gracias por venir. Pon, me gusta, y haga clic en la, campana, para no perderse nuevas historias.